hola qué tal cómo estáis entrenamiento para el entrenamiento para el review de 10 o 30 metros liso dije que no iba a instalar que no me vanila dije que seguiría haciendo review pero que evidentemente ya yo no me quedaba para mí con genoma vanila esto no es genoma vanila esto es cosmi cosmi o ese cosmi de popo ese popo ese tiene nombre de caca de niño pequeño papa tengo popo tengo popo tengo popo tengo popo popo ese estoy en comi todo el mundo o cosmi pruébala por favor cosmi 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 prueba cosmi que es una cosa pues aquí me tenéis en cosmi popo ese que debo decir que es una puñetera porque he grabado un vídeo de 38 minutos y no ha grabado absolutamente nada nada ha grabado solamente el audio y un fondo de pantalla fijo lo que es actualmente el genome es un fondo fijo perdóname perdóname no lo hago con intención bueno decía me encuentro un popo ese en cos cosmi que en el escritorio de popo ese de existen 76 popo ese 24 04 popo ese basado en algún tu 24 04 con el maravilloso dicen muchos maravilloso cosmic lo que genome debió ser desde un principio en mi mini pc es limbo md ryzen 7 con 600 h que es el equipo de pruebitas kernel 693 escritorio cosmic y bueno por lo demás en mi equipo y vamos a hacerle una revisión un poquito va a ser un poco más larga que el primer vídeo que nada más graba una que me salió muy gracioso pero como solamente ha grabado una imagen fija aquí tenéis me la ha bajado hace unas horas lo ha instalado hace unas horas y bueno decir antes nada antes que nada primero que todo primero que nada confusion betola confus no primero que todo es una versión alfa es un desarrollo muy temprano muchas aplicaciones no abren algunas aplicaciones pueden fallar no asustarse es una alfa están a los inicios están en la digamos en la están en la cimentación de la obra no no se puede empezar la casa por el tejado como cantaba fito no en la casa por el tejado no están en la primera alfa y bueno hay que ir poquito a poquito poquito a poco te voy camelando y así que vamos a darle un vistazo a cosmic existe en 76 existe en 76 hacía bueno vamos a ventana siempre visible a vacías por lo que eso antes me falló voy a mover a esta ver si se mueve dentro de veces se mueve no es que antes no grabó nada en imagen fija el puñetero de veces lo tengo de flash pack ok ok bueno si está en 76.com barra cosmi si queréis probarlo visión en ancha en un serán power es decir a mí o de estos en un nuevo entorno de escritorio que te abrirá la luz este este entorno te llega al alma al corazón según ellos y bueno aquí tenéis todo lo que lo que ofrecen tenéis la descarga de la fa que de la alfa 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 que me ha sorprendido que pesa poco menos de dos gigas creo la iso y tenéis para intel md abajo tenéis por si tenéis en vídeo en vídeo usáis la envidia y bueno pues también por si queréis escrita e instalar cosmi en la distra más popular fedora nexo sar open suces serpen redos o ese que no sé tal y cual pero bueno aquí tenéis todo lo que trae lo que tiene más o menos todo cómo se puede adaptar el tema de las ventanas y a ver si me dejan hablar a gente de la calle paso al loco de la calle paso al ansias de vivir tenéis todo esto y bueno tenéis aquí bueno muchas cositas aquí también el amigo eduardo medina andaluz como yo pues en ayer mismo hizo una una nota en muy lindo puntocom sobre está este primer lanzamiento de la primera alfa de cox me de cosmic cosmic el escritorio de la gente de popo es el futuro el futuro de lo que podría ser de lo que será de hecho si no van a la quiebra pues conmigo bueno primero que todo primero que nada decir tengo nota tenga nota me he hecho nota bueno lo principal me ha sorprendido la hizo que piensa muy poco acostumbrado a una ubuntu de 6 gigas ya me ha sorprendido el instalador maravilloso me encanta me ha encantado el estado de eso sí debo decirlo mucho mejor que la mierda instalador que tiene ubuntu y lo digo con todas las palabras redondamente la mierda del nuevo instalador de la 24 04 prefiero la anterior este instalador sobre todo me ha encantado el tema de las particiones cuando yo siempre instalo sobre puntos ya que tengo previamente creados yo budefi raíz y media datos lo elige está intentando a marcas está un punto estupendo me gusta mucho el estado muy rápido muy rápido muy rapidísimo el instalador se ha instalado en yo que sé dos minutos en tres minutos y por lo demás pues bueno no he tenido ningún problema en la instalación estoy usando cable no esto no no lo conecta todavía por wifi y bueno vamos a ver un poquito vamos a ver un poquito digamos lo que así yo miro primero de otras distros yo lo voy a hacer una review del punto de vista de usuario viejo antiguo de debian que es el punto de vista que a lo mejor es decir yo voy a yo le he dado una mirada a cosmic pensando en debian pensando en ubuntu si alguien en un futuro cuando esto ya sea estable viene a cosmic no tiene por qué ver estas cosas estas cosas las las hago yo porque soy viejo porque soy usuario viejo de debian de ubuntu y etcétera entonces hay algunas cosas que me ha encantado que me han gustado por ejemplo el borde el aro este de la línea del borde de las ventanas me ha encantado viene a otro color yo lo he cambiado ahora lo muestro me ha encantado esto es que este borde cico de color es que esto me ha puesto me ha puesto a tope me ha puesto palote como como en cuando de pool mira a lo vez no se pone la máscara y se va a matar me ha gustado me ha gustado mucho pero si no está un fallo un fallo una carencia donde está mi directorio raíz veo inicio documento descarga música imagen de vídeo papelera datos que es la predicción que yo he hecho durante la que la que yo tengo y la asignado durante la instalación pero no veo no veo la partición raíz la presión de datos de perdón la partición raíz la partición de sistema y hay alguna forma de acceder a ella sí pues en el lapicito que te marque la ruta va tirando para atrás está atacada con el palico y le pulsas intro y ya estaríamos en la partición raíz pero así de por sí sólo no tenemos el acceso ahí en este en este que por cierto me gusta el nautilus o archivos o como se llame liviano sencillo plano y se ve muy muy amable se ve muy amable se vemos y se ve se ve se ve bastante bien no se ve recargado se ve directo directo podemos acceder también al directorio raíz cuando vamos aquí por ejemplo aquí no es aquí le tipeamos aquí la barra a la derecha y tenemos aquí podemos acceder a todos directorios que queramos la media esto lo otro pues tú va escribiendo por ejemplo yo que se barra etc etc apt bueno y te lleva aquí en una serie de archivos que están dentro de ese directorio ok ok bueno entonces vamos al directorio raíz esto para atrás y nos vamos a etc nos vamos a pt digo estas son cosas de viejo no tenéis por qué hacerlo si soy gente nueva vemos que el sourcer abrimos con cosme editor vemos que está en la línea del repositorio de toda la vida como es esto en debió no punto está comentada está vacía no hay nada porque ya lo ponen todo en source a punto el punto de aquí no nos encontramos no nos encontramos en la típica línea de repositorios los típicos archivos de repositorios que es punto list punto list punto list y no simplemente es o mejor dicho actualmente es punto source no que dentro de cada archivo ok pues en vez de venir las líneas de popos vamos 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 a encontrar el directorio con todos los puntos de así todo lo que sería la estructura de los directorios en main, en el univers, multivert, etc. Esto me ha gustado. No es el típico, lo que conocemos de toda la vida de Debian, las típicas líneas, el típico .liz, el repositorio .liz con todas las líneas, con todas las cositas. Por mí está bien, son tres archivicos y están pegando voces a la calle, siguen pegando voces porque están montando cosas. Eso me ha gustado, eso me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, aquí vemos que más vemos por aquí, por ejemplo, vemos aquí, vemos workspace para cambiar de escritorio. Se puede cambiar en vertical o horizontal, luego vamos a verlo. Yo me quedo en vertical. Vemos aquí aplicaciones para poder acceder a las aplicaciones que también se puede hacer desde aquí, desde abajo. Bueno, yo he instalado algunas, Audacity lo he instalado yo para probar. Tenemos la tienda de la gente de Cosme, el navegador de archivos, la sitting, las preferencias, la terminal, el editor de texto, OBS Studio lo he instalado yo a Flashpa, VLC, Genwongu Cview y Media Player MPV. Aquí en la oficina tenemos chica en la oficina, se llama Faral Adivina, además tenemos también cositas y esto lo he instalado yo, que no sé que tendrá que ver cámara control en la oficina, pero bueno, se ha metido ahí y ya está. En sistema tenemos todo esto, tan 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 todas estas visitas, utilidades y tenemos todo esto y además si cámara control también se ha metido en utilidades porque le gusta estar en la oficina y le gusta tanto la cámara control, o sea, sí, o por si queremos un grupo, pum, metemos el grupo y todo el tema. Bueno, ¿qué más debo decir? Aquí tenemos la fecha, el calendario, aquí tenemos el botón, bloquear, cerrar sesión, todo todo mostrado con atajos, con atajos, por si nos gustan los atajos, ya sabes que yo no soy, va a contra de mi religión, o sea, atajos de teclado. Bluetooth, ok, el tema de notificaciones, audio, he notado, yo no he visto la sección de audio, las preferencias, no la he visto, la he buscado antes en el primer vídeo y no la he encontrado. Aquí podemos seleccionar entrada y salida, pues simplemente picando, veis que tiene la vol 166 que es la interfaz de audio por USB que yo estoy usando, pues salida y entrada, seleccionamos la que queremos y ya estaría. Esto, el tema este de los mosaicos para organizar, escribir todo esto, bueno, yo tampoco mucho, no uso mucho, pero bueno, tenéis para configurar comportamiento, flotante, navegar por ventanas, para mover ventanas, etcétera, pues bueno, también tenéis con los típicos atajos de teclado para quien entienda eso. VLC que yo lo he abierto antes, no sé por qué sigue abierto, lo voy a cerrar, pues no me deja cerrarlo, no, pico y no me deja cerrarlo, bueno, pues ahí se va a quedar el cono y ya está. Abajo tenemos un dock inamovible, que es una alfa, es un alfa de desarrollo muy temprano, que todavía tiene que, hay que coserla, ¿no? Aquí tenemos este abajo, el dock que no se mueve, no está mal, no me gustan las esquinas redondeadas del dock, no es curioso, pero es yo, no es yo. Y bueno, tenemos aquí el, tenemos acceso con esto a un buscador y nos pone una cosa de las, una lista de las aplicaciones que hemos estado abriendo, el buscador, como veis todas las mías, control 1, control 2, control 3, 4, 4, 4, 5, con rosa, 8. Tenemos esto, es que estoy eligerando porque luego me dicen, ah, es muy largo. Aquí tenemos pues esto de los escritorios virtuales, yo me quedo aquí, en donde estoy. Tenemos este lanzador de aplicaciones, como tenemos aquí arriba a la izquierda, ¿ok? Con todas las subsecciones que por aquí. El de este de archivos es el navegador archivos, que se ve muy bien, se ve muy limpio, es muy grueso, pero no tengo aquí mi acceso, aquí en lugares, lo que sería, no tengo la predicción de sistema, hay que hacerla como hemos visto antes, el editor de textos de la gente, esta gente, la terminal que sí me ha gustado, y además tú maximizas y minimizas y se queda, bueno, maximizas, veis el 2 lo que hace, el 2 que hace, se queda todo negro para que, ta, ta. Esa es una explicación tremenda. Ta, ta. Si no entendáis eso, yo ya no puedo hacer otra cosa, hacer favor, déjame ya tranquilo. Ya no puedo hacer otra cosa. La tienda, tenemos la tienda de aplicaciones, va muy rápida, viene con flash pack integrado, ¿ok? Tenemos explorar, creación, que había leído en un momento oración, digo, ostia, esto es una de historio cristiana, no, pero pone creación. Bueno, creación y oración va casi, casi, casi. Trabajo, uy, esto mucha gente no pasará por aquí, dice, yo trabajo, yo trabajo. Ya no quiero trabajo. Bueno, desarrollo, aprendizaje, juegos, ves que carga súper rapidísima, relajación, no sé qué tendrá que ver con relajación, pero bueno, pues ni Audacity, pero ahí está. Socialización, aquí yo nunca entraría, porque ya sabes que soy social, no me gusta la gente, pero bueno, utilidades, esto que es un rollo de papel higiénico, madre de dios, esta gente piensa en todo. Flash Seal para hasta los permisos de flash pack, que parece un rollo de papel higiénico, en verdad, en verdad, a veces instaladas y actualizaciones. Debo decir que recién instalada, te salen unas cuantas a la edad si se actualiza sin problemas desde la tienda, desde la tienda. Se ve muy bien. La tienda se ve muy bien, muy limpia, muy plana, muy directa, muy sencilla. Se ve muy, 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 muy bien. ¿Esto qué es? Esto es, esto se llama las preferencias, las preferencias de la gente de Cosme. Bueno, preferencias. Tenemos aquí las categorías cuando serán mías y la derecha para la subcategoría. En escritorio tenemos fondo de pantalla. Bueno, pues fondo de pantalla, o el papel tapiz que se llamaba antiguamente, en la época de Windows XP. Fondo de pantalla, tenemos aquí, venga, tenemos estos. Debo decir que son más bonitos que los que trae juntos, que son asquerosos. Algunos, unos más feos, otros más bonitos. Bueno, y dentro de fondo de pantalla, pues ya sabes, los ajustes, arriba, abajo. Pantallas, por si usamos varias pantallas, a mí me ha detectado la mía sin problema, el refresco de los hercios, lo cambio a 143 que llega hasta ahí la mía sin ningún tipo de problema, energía, conocer a mí, en balanceado, dispositivo de entrada, teclado y ratón, lo reconoce perfectísimamente en algún tipo de problema. Hora y idioma, sí, aquí he tenido que cambiar, porque me ponía UTC, no sé qué, no sé cuánto, lo he puesto en Europa, Madrid, y en formato de 24 horas, y el primer día de la semana, como venía en UTC de un país extranjero multicolor, nació una abeja bajo el sol, pues lo he puesto yo, primer día de semana, el lunes, venía en domingo. Estos son los ingleses que empiezan la semana en domingo, pero ¿tú cómo va a empezar la semana en domingo, si estamos de cerveceo en domingo, diciendo, y yo, una Cruz Campo, ahora, por favor? ¿No podemos tomar un trago de cerveza? ¡No! Y punto. Están locos estos ingleses. Y mostrar la fecha en el panel superior. Sistema y cuentas. Tenemos usuarios, que está vacío, es una alfa, acerca de, bueno, nuestra información, AMD Ryzen, la Radeon RX Vega 6, Popo S, Cosmic y Weiland, aquí sin ningún tipo de problema. Fearware está vacío, aquí no se ve nada todavía por el momento. Aquí, dentro de, no sé si me he saltado, porque en el primer vídeo que hice que no me salté, en fondo de pantalla, apariencia, aquí, yo sabía que algo me había saltado, perdona, me he vuelto a saltar en el segundo vídeo con el primero. Bueno, pues apariencia, oscuro y claro, el color de énfasis de esto, pues lo voy a poner, este queda bastante bien. ¡Oh! ¡Qué bien queda este! ¡Oh! Este queda bien. Fondo de aplicación de la ventana, también le podemos cambiar el color, ¡Qué maravilloso! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Está en negro, vamos a hacer una prueba, aunque yo me tapé. Venga, vamos a poner el fondo en rojo, que eso es hostia la virgen. Me he quedado. ¡Ciego! ¡Ay, por Dios! Quita esto, coño. ¡Ay, señor! Lleva de pronto. Vamos a ponerlo aquí. ¡Oh! 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 ¡Uf! Vamos a dejarlo en negro, que si no, vamos a salir de aquí psicodélico. Venga, afuera, vete. No quiero verte, vete, me has hecho daño. Ahora se ha que ha pillado. Vamos a ver de mí que se ha que ha pillado, ¿o no? ¿Cómo cierro esto? ¡Close! ¡Close! ¡Close your hair! Bueno, tonalidad del texto de interfaz, tonalidad de los componentes de control, usar color de énfasis para la ventana, estilo, redondo, ¡cómo me ha calado! ¡Nuestros gérmenes ya son gordos! Sí, se me ha puesto redondo, ¿eh? ¡Hijo puta! Ligeramente redondo o cuadrado, ¡cuadrado, no! Que era un anuncio que viento y viento. Redondo, esto es para los que estamos, una milla redondilla. Para los que estáis un poco más delgados, elegís ligeramente. No, esto es el menú de arriba, ya se ve. El tema de, pues, manejarla de la ventana, el tamaño, todo esto, todo esto va tremendo para ahí. Bueno, apariencia, ya hemos estado aquí. Voy a quitar porque al final no me ha gustado. Voy a poner el verde, que queda un poquito mejor, venga. Panel, tenemos comportamiento, posición, oculta, panel automáticamente, posición de pantalla, espacio entre panel, extender, apariencia, tamaño, opacidad del fondo y el control de los Apple. Está bien, una lista bastante grande y ya estaría. ¿Qué más tenemos por aquí? Venga, vámonos a panel, Doc, 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 tenemos que volver a 1945. ¡Oh, Martin! Arranca el DeLorean. Siempre que digo Doc hago la misma broma, yo lo sé, soy tonto, lo sé. Bueno, Doc, oculta automáticamente, posición de pantalla, inferior todo, espacio de Doc, no sé si esto lo he visto antes ya porque se me va a la cabeza. Gestión de ventanas. SuperKey, que es la superhéroe, superhéroe de las teclas. ¡Eh, SuperKey! Por favor, ayúdame. Mostrar el botón minimizar y maximizar. Tuve un problema también aquí con Firefox. Con Firefox tuve un problema que solamente se me mostraba el botón de cerrar, no el de minimizar y maximizar. Y yo no puedo sin mis botones. Entonces instalé de manera manual Genome Tweaks y lo activé desde allí. No vi esto en la primera review. A lo mejor estaba activado y no lo sé. Pero a mí Firefox no me mostraba eso. Pues nada, aquí lo tenéis para activar los botones. Espacio de trabajo, bueno, pues cada pantalla aquí en comportamiento, múltiples pantallas. Y orientación, pues en vertical, horizontal. Horizontal se vería así. Bah, se ve muy feo, muy feo. Quita, quita, quita. Y en vertical se vería así. Aquí se ve un poquito mejor. Un poquito mejor. Claro que sí, guapi. Y yo creo que ya aquí estaríamos. Bueno, son opciones, voy a cerrar aquí, que no voy a escupir cojones. Son opciones bastante bien, bastante limpias. Que bueno, que nos permiten configurar el escritorio Cosme de una manera, yo creo que es sencilla y ligera. Algunas aplicaciones no abren. Ya os digo, es una alfa. Algunas aplicaciones si las instalas tampoco abren. De las que trae no abren y de las que instalas tú tampoco no pueden abrir. Es una alfa. No hay que preocuparse. En primeros pases, primeros compases del desarrollo. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, lo que tenemos por aquí. Más en Cosme City, creo que lo hemos visto ya. Sí, ¿qué es esto? Vamos a ir al sistema. Tenemos lo de RepoMank, para manejar los repositorios. Como vimos antes. Pues tenemos, bueno, pues tenemos, yo creo que esto está bastante bien, ¿no? El tema para configurar los repositorios. Tenemos, pues bueno, todo activado. Aquí nos dice que no toquemos nada. Universo, Restricta, Multiverse, etc. Las ciudades avanzadas para el desarrollador, por si quieres quitar el source y código de fuente. Actualizaciones, pues todo marcado. Evidentemente, Noble, Noble, Audate, Security Vapors. Adicionales, si queremos agregar repositorios por nuestra cuenta, Pepe, a todo el tema. Y Flashpack, pues, he activado. Desde Flash Hub, Flash Hub y además como usuario, no como root, etc. Está muy bien. El tema está bastante bien. Otra cosa. Yo, por ejemplo, he instalado Synaptic. He instalado Synaptic, pero no se me abre, por ejemplo. Gestor de paquetes. Esto lo he instalado yo. Synaptic. ¿Veis aquí? Synaptic Market Manager. Yo le digo tacatá. Bueno, sí se me abre, pero que no trabaja. No trabaja. ¿Veis que no trabaja? No enciende directamente. No hace nada. Entonces, hay que tirarlo desde aquí. Synaptic. Y me dice que, iniciando Synaptic, sin privilegio administrativo, no será capaz de ningún cambio. No hay nada. Tú puedes marcar en Synaptic Paketes, pero no tú lo llegas a instalar. Entonces, pues nada. Si vamos a cerrar. Si yo digo aquí, por ejemplo, yo que sé... Clementine, por poner un ejemplo. Clementine, yo le pico y aunque me diga, bueno, vamos a marcar estos cambios. Sí, 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 pero ya no tengo a aplicar. Ya no tengo. Entonces, vamos a intentar salir. Ya digo, esto son cosas de viejo, de distro de viejo. Porque alguien que venga nuevo a Cosmic tiene el centro de software, ¿no? La tienda de aplicaciones de Cosmic no tiene por qué. Pero yo es que como soy tan viejo, me voy a estas opciones de gente de viejo. Si yo tiro sudo Synaptic, me va a decir lo mejor que no, que no quiere. Venga, vos sí, venga. Tan, 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 tan. Eh, no se pudo. GTK, tan, 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 protocolo. Es posible Synaptic Wildland, con permiso ministro, le digo. Eh, ok. Y si entro como run, me diría exactamente igual. El tema de por qué Firefox no me enseñaba los tres botones, solo el de cerrar. Lo he enseñado antes, la de las ventanas, pero como yo no lo vi, pues yo instalé Genome Tweaks. ¿No? Sudo apt install Genome Tweaks. Yo ya tengo instalado, pero bueno. Si, tal, tal y cual. Pero, no aparece en ningún sitio. En el menú tienes que abrirlo desde aquí. Genome Tweaks. ¿Ok? Si la abre de aquí, ya sí nos saldría aquí. Genome Tweaks, apariencia. Así puede ver el tipo de, de la tipografía. ¿Ok? Que usa, la tenéis ahí, la interfaz Fire Sun Semilai, Roboto Slap, el documento y el para terminal Firamono. Y aquí en ventanas yo le activé estas dos opciones, maximizar y minimizar. Yo digo que no había visto en el otro lado que existían las otras. Pero yo lo hice así y ya tuve, ya tuve, en Firefox ya tuve los tres botones. Firefox viene en inglés, ¿ok? Viene en inglés. Yo, ¿qué es lo que hice? Pues como he enseñado antes, a la hora de ponerle Europa y Madrid y todo ese tema, pues en Firefox le tiré un sudo, pt install, el idioma, ¿no? Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí en imágenes. En imágenes, si me quiere abrir, ¿qué va a ser que no? Aquí está. Ahí está. No, aquí he abierto yo. Venga. No sé dónde está la captura ahora. ¿Por qué no me...? ¿Dónde tengo yo la captura? Aquí está. Venga. Vámonos a... Aquí veis que le tiré un sudo, pt install, firefox-locale-es para el español. El español de España y ya sí tengo Firefox con eso. Por lo demás creo que no me he dejado nada atrás, ¿no? Aquí clicamos en el escritorio con el clic derecho, no sale nada. Y bueno, que voy a mirar mi papelito. A ver. Lo he dicho, 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 firefox. Me ha gustado mucho que venga con firefox. De hecho, como ya viene Ubuntu 24.04, tontería es que no ofrecer firefox, ¿no? Pues si yo tiro un in-sig, lo he instalado yo, vemos aquí que nos trae PyWare 105, ¿ok? Activo. Usando PyWare Pulse, que ya sabes que PyWare usa la API de Pulse Audio. 105, bueno, que es la versión que hay en repositores de Ubuntu. Por lo demás, yo creo que lo he visto todo, ¿no? No creo que me haya dejado ninguna aplicación atrás. Me parece, me parece recordar, me parece recordar. Así que, bueno, vamos a abrir Mission Center, que la he instalado yo de Flashpass, ¿ok? Bueno, vemos que, bueno, comportamiento normal, corriente, fresquito, como cabría de prever. Ya está. Flashpass se ve muy bien en GTK, esa es la verdad. No nos vamos a engañar. Y nada más, pero el VLC lleva ahí toda la vida y no se quita de aquí arriba a la computadora. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto me he visto ya, no? Bueno, pues sí, me he visto esto ya. No encuentro el tema de sonido. No encuentro sonido. No lo encuentro. Yo veo las capturas de, por ejemplo, las capturas de la página de... Ahí están pegando para estar las chapas de eso. Yo veo la captura, veo son, veis aquí, dispositivo de entrada, sonido. Pero a mí, hacer favor, que estoy grabando, Leñez. A mí no me sale, no me sale en la data. Si veis aquí, a mí no me sale. Si es que me lo he pasado, me lo decís porque yo no lo encuentro. No encuentro dispositivo de entrada estaría aquí, sí. Pero el sonido, input device, display, sound. Debajo de pantallas, debajo del puente de río, en el mundo de gente, en el río. Pues yo no lo encuentro. Muy así, está, display, sound. Pantallas. Pues no, esta energía, pero no me viene sonido. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Porque será una alfa. Si yo me voy aquí, y aquí, no, aquí, perdón, y le tiro sonido, sound. Me dice, system, audio systems for the cybers. Si yo le pico, me trae aquí. Pero no veo el sonido. Me falta el módulo del sonido. Me falta el aliento, la fuerza de la pata, la gana de verte, le encanta la salsa. Pues no lo veo, no lo veo. No está, no está, no veo el módulo de sonido. Bueno, ahí lo vamos a dejar. No obstante, podemos cambiar aquí, desde aquí, podemos cambiar, ¿ok? Aquí también podemos que se nos muestre lo que se está reproduciendo, ¿ok? Aquí, si está reproduciendo algo, los botones de control de multimedia. Y bueno, yo creo que ya estaría. Gente, conclusiones, conclusiones finales. Bueno. Conclusiones finales. Es que, bueno, que queda muy feo eso con alguien. Si vas a ponerlo, ahí está. Vamos a ponerlo de nuevo y ya está. Venga. Ahí está. Conclusiones finales. Yo creo que, bueno, lo primero es recordar que es una alfa. Es un trabajo muy temprano todavía, como dije antes. Hay cosas que te fallarán, cosas que no abrirán, cosas que echarás en falta. Hay cosas, como decía Ramazote, hay cosas que no funcionan, pero es un desarrollo muy temprano. Futuros. Se siguen por esto. Se siguen mejorando, poniendo cosas, actualizando, corrigiendo. Yo le auguro un buen futuro a Cosmic porque se ve el escritorio, el genome del pueblo llano, el genome que te ilumina, el genome que te da la vida, el genome de la luz, el genome de la pasión, del amor, el genome del sentimiento, el genome del romanticismo. ¡Ay, qué bonito, por favor! Sí, lo veo un genome más cerca a una experiencia normal y tranquila que debería tener cualquier usuario frente a su pantalla usando un escritorio de esta característica. Un Sistray que cumpla, un escritorio nada recargado, liviano, sencillo, plano, directo y un doc, en este caso, todavía en esta alfa no se puede mover, no se puede tocar, bueno, se puede tocar alguna cosa mínima, como he visto. Yo, inclusive, diría que si tuviera un panel inferior como plasma, pues me parecería, inclusive, mejor. Pero bueno, se ve muy bien, le están dando color inchi y yo, sinceramente, le auguro buen futuro. Ahora que viniera una segunda beta, una RC, a ver qué tal se comporta. Así que nada, gente, esta es mi review cortijera campesina de Cosmic en Sistray 76, en esta primera alfa. Y bueno, lástima que el primer vídeo no me grabará nada, porque me salió mejor que este, pero bueno, déjame abajo, en la cajita de comentarios, qué piensas sobre este escritorio. ¿Y cuánto llevo? 32 minutos, 6 minutos menos que el primer vídeo. Así que dale click, suscríbete ya, con San Morejo Chip, no te arrepentirás. En el mundo lindo, juntos hasta el final, con San Morejo Chip, la libertad es real.